Me prometiste, me juraste, amarme siempre toda la vida Ay, Yolanda, mi amor, mira cómo me haces llorar Cuántas mentiras me haces sufrir, me haces llorar Me prometiste, me juraste, amarme siempre toda la vida Me prometiste, me juraste, amarme siempre hasta en el cielo Ay, Yolanda, niña bonita, mira cómo me haces llorar Con tus mentiras me haces sufrir, con tus engaños me haces llorar Ay, Yolanda, niña bonita, mira cómo me haces llorar Con tus mentiras me haces sufrir, con tus engaños me haces llorar Con tus mentiras, con tus engaños me haces llorar Me haces sufrir, gata sin corazón Ay, Yolanda, mi amor, mira cómo me haces llorar Si tu amor no era para mí, por qué me diste tu cariño Si tu amor no era para mí, por qué me diste tu amor Tú eres una mujer falsa, vete, vete, no vuelvas más Amor, cariño, lo que te di, tarde o temprano recordarás Ay, Yolanda, perversa, vete, busca otro amor Tarde o temprano lo pagarás, por vanidos amas a llorar Ay, Yolanda, perversa, vete, busca otro amor Tarde o temprano lo pagarás, por ser voluble vas a sufrir Toma Y te lo dice César Vallejo, César Vallejo Arriba Cusco Échale Vueltecita mami Oye, nena Muévete, 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 muévete La colita, la cintura, la cabecita, los sombritos Nos vamos a Puno Juliaca A Sáncaro, Chumbullo y a Vivi Mina, la rinconada San Rafael Alcauca Desaguadero Vamos a Dios Vallejos Aplinarlo Salso Pasito, pasito, pasito pa' delante Pasito, pasito, pasito pa' atrás Cómo te mueves, Cusqueñita Mamanchita César Vallejo César Vallejo